Aquí tenemos esta variedad de melón conocido como Tuscan, la cual pues pueden ver tiene ligeras diferencias, aunque sí es parecido al típico melón cantalúb o como llaman aquí en México, melón chino, que bueno, en realidad el nombre común más común en todo el mundo es cantalúb. Y este es un híbrido de dos variedades italianas, se dice ser que este melón es más dulce que el típico melón cantalúb. Ya he probado también por ahí otra variedad que también pueden ver en los videos, en específico si van a la sección de listas de reproducción. Podrán ver una lista de reproducción de melones, pues en estos días voy a estar probando varios. Así como mencioné en el video también del melón Lemon Drop, que también era muy bueno, muy dulce. Ese también lo conseguí en Walmart, por lo menos de aquí, de Ajijic, Jalisco, México. Y también otros, otro que tengo por ahí, que voy a hacer en estos días también otro video. Y en otros días voy a tratar de conseguir otros, porque todavía hay como otras tres o cuatro variedades. Entonces, bueno, podemos ver las características sobresalientes. Tiene una cáscara más bien amarillenta, a diferencia del típico melón cantalúb, que podemos ver que normalmente es más como anaranjada. También otra cosa es de que tiene estas secciones, segmentos, líneas, bastante marcadas. Dependiendo también de la madurez y de la forma de cada fruta, varían un poco en cuestión de las tonalidades, la profundidad, etc. Y también otra característica interesante que ahora vamos a ver, es el color de la culpa. Vamos a partir la fruta. Bueno, no sé si se alcanza a distinguir por ahí en sus dispositivos, pero en vivo se nota como esta fruta, el color de la culpa, es un poco más intensa. Un color anaranjado más fuerte. Todavía yo lo he visto más fuerte que esto, así es que probablemente este, pues como siempre pasa, ¿no? En cuestión de las frutas, casi siempre cuando son así muy comerciales se tienen que cortar algo verdes para que tengan un poco más de vida de anakel. Y bueno, se afecta un poquito en el sabor, no se desarrolla tal cual. Se debería como si lo cortas ya maduro desde antes de cosecharlo. Pero sí, se alcanza a distinguir un poco más intenso el color anaranjado. Y vamos a pasar directamente a la degustación. El sabor es bastante similar al típico clásico cantaloupe, pero sí está más dulce este. Está bastante jugoso, prácticamente igual que el melón cantaloupe. El sabor es bastante similar al cantaloupe. El que sí hasta ahora me ha impresionado fue el lemon drop, como les menciono hoy en el video. Pasen a verlo para que vean el por qué. Sí se me hizo bastante único el lemon drop. Este de aquí, pues está muy bonito por fuera. Es más dulce. Pero creo que no es así como que tan sobresaliente. La pulpa es bastante firme. También no sé si elegí a lo mejor uno que todavía estaba algo verde, que no estaba muy maduro. Pero sí está bueno. Está dulce. Jugoso. Un sabor algo intenso. Sí se siente el sabor bastante marcado de melón. Pero sí, la pulpa, cuando llega más cerca de la cáscara, es bastante firme. Y bueno, creo que esto va a ser todo. Ah, otra cosa también por aquí que probablemente lo han visto. Es que la parte donde están las semillas, creo que es menor, más pequeña. A normalmente el clásico melón cantalú. Pues está como más reducido. O sea que tiene más proporción de pulpa. Pero, tomando en cuenta también de que la pulpa cerca de la cáscara es más firme. Probablemente, pues, hay unas por otras, como podemos decir. En general, pues, un buen melón no tan sobresaliente. Igual le podría ser que probara otro que a lo mejor esté más maduro para ver realmente una gran diferencia en contra del clásico cantalú. Pero, hasta ahora, mi favorito es el Lemon Drop. Ya veremos cuando pruebe las otras variedades. Sigan al pendiente de los videos. Suscríbanse si no se han suscrito. Y, pues, también los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué melón han probado? ¿Qué variedades? ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Cuál les gustaría probar? Y, bueno, me encantaría leerlos. Y, pues, por ahí tener alguna conversación. También vean algunos de los otros videos que tengo de muchos otros tipos de frutas. Y, bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.